La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano anunció la finalización de la primera fase del proyecto Parque Jaguar, que se desarrolla en el Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar en el Parque Nacional Tulum. La primera fase es construir un cerco de 21.7 kilómetros de largo que separe el Parque Nacional Tulum de la Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar. Además, se cuenta con una ciclopista sobre Avenida Cobá de 1.8 kilómetros de longitud, que incluye dos módulos utilitarios y un sistema de macetas como zona de amortiguamiento para el Área de Automóviles. Se está trabajando en nuevos andadores en el Área de Conservación para controlar el acceso de visitantes, proporcionar instalaciones administrativas, áreas de servicio y facilitar el movimiento en el área al sur del parque. Además, se está trabajando en la construcción de un espacio de servicio para los visitantes del corredor arqueológico, que conecta las zonas arqueológicas de Tulum y Tancá. El trabajo incluye la construcción de un museo de sitio, por lo que su diseño ejecutivo está en marcha. Contará con descripciones de la cultura maya. Por su parte, el Comité Nacional de Áreas Protegidas trabaja para proteger especies en peligro de extinción y promover el turismo sostenible, así como la restauración de ecosistemas, pues la Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar se distingue por la presencia de animales como jaguares, monoaraña y mosquero real, además de diferentes tipos de vegetación que conforman el hábitat de 982 especies. Finalmente, el Parque del Jaguar se supone ser una vía de conexión con paradas que unen al proyecto con la estación del tren Maya en Tulum y nuevos puestos de trabajo para varias agencias federales. Para Notivision, en Ida Hernández.